El banco destina 6 mil millones de pesos en este año, igual que el año pasado, para apoyar el sector arrocero. ¿Qué se busca con eso? Darle sostenibilidad financiera al sector arrocero, de forma tal que tengamos asegurado el abastecimiento de arroz y que también se traduzca en precios adecuados para el consumidor. Sí, fíjate, esta inyección que el banco está hoy ofertando al sector, 6 mil millones de pesos, son de vital importancia para el sector, porque eso es lo que trae como resultado la estabilidad de los precios, tanto para el productor como para el consumidor. Gracias. 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 Gracias.